3, 2, 1... ¡Action! Que hable Alfonso, que hable Alfonso, que hable Alfonso En inglés, please No, pero espera, es malagueño, es malagueño Deja de perder la... de poner... Me lo he pasado muy bien, trabajando con el que he trabajado Estamos muy felices durante mucho tiempo Para mí, me he pensado que está la felicidad Es que no está la parada para mí He dicho que no nos empecemos a chupar las pollas todavía Habéis sido mi familia bien realmente Y espero que haber aportado lo máximo de mí Que hayas aprendido mucho de mí Porque yo he aprendido muchísimo de todo No se la uso del tránsito Me da muchísima pena irme Os lo digo de verdad y sinceramente Pero ahí a veces hay oportunidades Que no se pueden empezar al pasado Yo llevo mucho tiempo fuera Y bueno, a veces te pasa el tren Y si no los pilla Pues el ave, ¿no? El ave, ¿no? Quizás nunca más los pueda volver a coger Y bueno, yo espero que os vaya muy muy bien Y siempre que necesitéis algo Pues contad conmigo Menos dinero... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Muy bien, muy bien Lo que sí te podemos decir Es que cuando quieras puedo volver Porque ahí está tu puesta Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo...